El compañero, un carro de manos, con quien emprende el trayecto en el silencio de la madrugada. En mis días de jornada, empecé algo que se puede ver. Esa sentíamos. Además, recibió clases de piano durante 11 años. Música. Aparte que te descansa. A mí me hace descansar mucho el piano. La tensión nerviosa, todo eso. Es un relax para mí. Creo que le permita generar mayores ingresos. Mientras tanto, seguirá orgánico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigas mías son unas malagradecidas. Ese es el problema. ¡Ah, no! Y ahora anda viajando por el mundo como si nadie a mí me desprecia. ¡Santi! ¿Fuiste vos el que hizo...? ¿A quién llamamos? ¿A un exorcista o al manager de los guachiturros? ¡Ay!